¿Qué onda? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video, a una nueva aventura. El día de hoy nos encontramos en un pueblito mágico llamado Atlixco, que está a una hora de Puebla. Así que acompáñenme y ustedes lo van a conocer junto conmigo. Y nada más miren cómo nos reciben Atlixco. Atlixco, un pueblito que debe estar incluido en tu próxima visita a Puebla. Atlixco, un pueblito típico muy cerca de Puebla, el cual se caracteriza por su clima. Aquí les puedo constatar que su clima es muy agradable. Atlixco también se les es conocido como la Eterna Primavera, por su clima cálido todo el año. Amigos, si ven la iglesia que se encuentra al fondo, bueno, ese es el ex convento franciscano, al que acudiremos en unos momentos. Ya sé que parecerá que está muy lejos, pero ahorita por esta calle principal y también por unas escaleras que les enseñaremos, acortaremos camino. Aquí vamos pasando por la capilla de la Tercera Orden. La capilla fue construida entre los siglos XVII y XVIII por la Tercera Orden Franciscana. Destaca su bellísima portada de estilo barroco con influencia indígena con orgamasa. Con un delicado trabajo que se combinan formas geométricas. Y bueno, cuando hacemos el recorrido a pie, tenemos la libertad de que si hay tiendas podemos parar a ver algún souvenir o también comprar alimento. Ahorita también ya vamos a subir por estas escaleras que nos llevarán al ex convento franciscano y también es una parada obligatoria para tomarte la foto del recuerdo. También ahí arriba se encuentra el reloj que es un monumento aquí en Atlixco. Y aquí ya estamos haciendo fila para tomarnos la foto en las letras de Atlixco junto con el reloj. Desde aquí de las cimades de las escaleras se puede ver la hermosa vista del pueblo Atlixco. Amigos, llegamos al ex convento franciscano y me gustaría contarles un poco de su historia. Nos encontramos en el ex convento franciscano que tiene un estilo barroco la parte de abajo y ahorita ya la vamos a conocer por dentro. Se ve muy bonita y bueno, a la compañía. La orden franciscana la vamos a ubicar a lo que es el principio del siglo XIII. Prácticamente los franciscanos, su creador es San Francisco de Asís. Él era un italiano que era muy rico y prácticamente él se va a entrevistar al papa Inocencio III. Pero a la vez se va a ver con un español, Santo Domingo de Guzmán. Este personaje es el que crea la tercera orden militar. El discurso también se conoce como la eterna primavera por su clima principalmente. ¿Por qué? Porque siempre está entre 21 y 25 grados. Pero aquí la parte donde está el ex convento está fresquísima. Ya que la Tlixco sus calles son muy pintorescas. Sus calles están llenas de vidas y bueno, pues es un pueblito muy pintoresco. Muy bien. Están todas pintadas con mucha creatividad. Todas las palabras. Cuando vengas con tu pareja está muy bonito que la traigas aquí y se toman una foto aquí en la banca del amor. Donde están todos los artigos. Está la ciudad de Calo, Castilla, Las Marijin Monroe. Así que está increíble para tomarte una foto con tu pareja. Así que está increíble para tomarte una foto con tu pareja. Y aquí también se hacen presentes los litros morales. Algo muy peculiar de aquí de Tlixco es que casi todas las paredes tienen plantitas colgadas. Es una decoración muy bonita para todo el mundo. Y bueno, como en todos lugares debe haber una nevería, pero aquí hay una nevería muy peculiar. Porque nos comentaron un sabor muy, muy extraño que puede ser muy exótico que se llama la nieve de chile enhogada. ¿Se imaginaron que puede haber una nieve de chile enhogada? O sea, lo principal no podemos imaginar. Vanilla, fresa. Pero chile enhogada. Vamos a probarla. Venganse. 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 Estoy bien nervioso, ya nos dijeron lo que trae, trae todos los ingredientes que trae el chile, el chile, la carne de morida, la carne de puerco, la salsa, la granada y miren. El sabor de la nieve está deliciosa y podrán creerme que al final tiene un toque picocito del chile, hasta le voy a hacer un perejil, de cerveza. Otras conocidas de aquí son los chapuleros. Y ya está. Y ya está. ¿Bueno? ¿Cuántos retapen? ¿Cuántos retapen? Unos alquiler. Y ya está. y las artesanías mexicanas se hacen presentes aquí en Atlixco miren que bonita, miren el jabón, el jabón, el colador, el palote no manches, miren el comal para las tortillas esta es la plaza principal de Atlixco, los traidores se encuentran restaurantes, comercios y también se encuentran el palacio de gobierno miren que está bien bonito, miren se compren la reposan con un lugar de diner, si, de arbustos miren miren, miren miren, miren miren, miren miren, miren 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 Este es otro tipo de arte que se hace presente aquí en Aquila. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!